Cinco Estrellas Cinco Estrellas Arna León Sabroso 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 Arna León Orte León Enzo Rigo Sigue preparando el libro 3 Enmascaramos el libro ¡Que suene la suerte! ¡Lure está terrible! ¡Así como las tocan los latinos! ¡Como si es latino! ¡Vuelve a tomar una canción! ¡Vean! Manchica Cristina ¡Echo es el sabor de aire! ¡Un aplauso! ¡Echo es el sabor de la chica! ¡Vean! 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 ¡Ahora la primera! ¡Que se ama la verdad! ¡La música de todos los latinos! ¡Música! 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 ¡Vean! 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 ¡Así lo hacemos! ¡Implemente! ¡Buena música! ¡Vean! 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 El ¡Vean! ¡Vean! Comenzamos en la novela de Rubio, que nos acompañe solamente, uno de los amigos, a todos los hermanos de Barcelona, para Nadia, que con los hermanos de Castillo, a Bautena Bautica, Esterio, para Pique, su hermita de excelencia, que entregan sus hermitares. ¡Dale saludos a Bautica! ¡Siempre palente! ¡Venga un camarón! ¡Vamos! 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 ¡Así caminamos y pasamos! ¡Estamos en la lista de las áreas! ¡Dolquedas en la buena música! ¡Para Cantos Alberto! ¡Que con la familia Martínez! ¡Olicionos para el sufre! ¡Majajica Estudio! ¡Van a estar dirigiendo! ¡Al colón de la panza! ¡Cabeza para poner toda la banda! ¡Ero! ¡Uno la ropa! ¡Ero! ¡Olicionos para laattan! ¡Júteno que estamos antiguamente! ¡Y si no en sus! ¡Cuidar los inicios! ¡Vámonos paraac за losешigados! ¡Ahio! ¡A tissue! ¡Allegros en la vidra! ¡Faño! ¡Faño son con laqueradera! ¡Vamos! ¡Majajica! ¡Si! ¡Vamos! ¡Que con la familia Martínez! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Si! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye David! ¡Catice sus coquetos! ¡Curren los coquetos! ¡Aconíste que se vea! ¡Incelente! ¡Buena música!